Hace más de 30 años el capitán Willard fue enviado a Vietnam para matar al coronel Kurtz en una película producida y dirigida por Francis Ford Coppola que llegó a los cines en 1979 bajo el nombre de Apocalypse Now. Ahora un grupo de diseñadores busca convertir la película en videojuego recurriendo al crowdfunding. Apocalypse Now The Game acaba de aterrizar en la plataforma de Kickstarter con una meta de 900.000 dólares. En tan solo un día el juego ha conseguido una recaudación de más de 45.000 dólares y más de 1.000 patrocinadores, pero aún cuenta con 29 días más por delante para que Willard y Kurtz puedan convertirse en personajes de videojuego. El juego se describe como un inmersivo y psicodélico juego de rol de terror, según se puede leer en la página del proyecto en la plataforma de financiación. El juego es una recreación interactiva del viaje de Willard vista a través de la lente del terror de supervivencia, en la que los jugadores con recursos limitados se enfrentan a terrores inexplicables. Apocalypse Now The Game está previsto para octubre de 2020 si logra alcanzar su objetivo. El proyecto puede financiarse desde 35 dólares, logrando acceso a su versión digital una vez que se haya creado la versión jugable del film de Coppola, basado a su vez en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas.